Y vamos a hablar ahora de la resolución de un crimen de un ciudadano francés. Esto ocurrió el año pasado en España, en Tarragona. Finalmente se conoció recientemente que los mozos de escuadra han identificado a los tres presuntos autores de un homicidio que ocurrió el año pasado en Salou, Tarragona, por una revancha entre grupos criminales franceses, uno de los cuales ya fue detenido cuando ocurrió el crimen, y los otros dos han sido detenidos en Francia tras la investigación policial. Según informó hoy la policía de la Generalitat, los presuntos autores del homicidio localizaron a la víctima en Salou. Mientras estaba de vacaciones, se desplazaron hasta la localidad tarraconense, cometieron el crimen y dos de ellos regresaron a Francia el mismo día. Una cámara de seguridad, que es esta que estamos viendo, permitió identificar a los autores. Gracias por ver el video.